El Parque Zoológico Un saludo a la cámara, vivo y pana Este día es histórico porque es el primer entreno La primera reunión, el primer meeting del SB Team Parkour Así que estamos entrenando duro para que podamos mostrarles un video Más completo en el futuro Saludos entonces a todos los fanáticos de YouTube Y quien está filmando es Tresur Elvis Saludos ¡Suscríbete al canal! Saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.